Bueno vaciadores, hoy vaciamos el congreso de los diputados Vamos a ver lo que encontramos Bueno, esto es el escaño de los de Podemos, ¿vale? De los comunistas Que están todo el día en el bar, pues bebiendo café con leche Pues nada, cuando tienen tiempo se suben por aquí Escarban un poco y a chupar del bote, ¿vale? Que es lo que más saben hacer, mira Bueno, aquí están los de Vox, ¿vale? Con su cremita de verduras Y ahí, verde que te quiero verde, pues mira Todo lo que han chupado, mira Y estarán chupando, mira, mira Todavía, mira Tienen todos los botecitos verdes abiertos Bueno, ahora mismo están todos los socialistas ahí metidos, ¿vale? Porque se esconden O sea, nadie es socialista, nadie es socialista Pero luego ganan las elecciones ¿Qué pasa? Que se esconden ahí, detrás del pladur Y sacan todo Barren para afuera No barren para adentro, no, no Barren para afuera Todo, mira Todo lleno de Del pladur, todo Ahí están dentro Escondidos Lo de la roza Mira La rosita El puño con la roza Ahí metidos todos, mira Mira, ahí está la tribuna De lo de la gaviota Mira Mira, mira la gaviota como vuela Mira 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 ¡Gracias!